¡Aplausos! 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 A los hombres de esta tierra para que buscarle guerra y mi top en su querer Si por sabido se cae aquel que no busca los hayan si la causa es la mujer Si se hace en bola con cualquiera y aunque alguna vez perdiera nunca olvidan su rencor Esa castosa sagrada es respetar, mujer amada o perder el corazón Así se quiere en Calixto, siempre se lo digo a ver Si se quiere con el pedido, no mamá la alabaré Hay viajes que buscan ruido, porque lo hay así, señor Los amores de Calixto, nada más lo rompe Dios ¡Aplausos! 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 Los muchachos de Calixto cuando dan sus corazones, corazones y los dos Nunca buscan el dinero, solo un corazón sincero que responda por igual Dan su amor en sus canciones porque llenas de ilusiones, de ilusiones siempre están Y se mueren con su orgullo, con el hombre que ya es suyo y también con su rival Así se quiere en Calixto, siempre se lo digo a ver Que se quiere como el pedido, como pantalán paré Hay viajes que buscan ruido, porque lo hay así, señor Los amores de Calixto, nada más lo romperán Es una mujer bonita la que...